Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos CanFast. CanFast es todo Canva para todos los usos, en cualquier nicho, bien fáciles de editar y no vas a tener ningún problema porque vas a tener plantillas o templates para todos los usos. Déjame mostrarte qué es CanFast, vamos a ver sus páginas de venta, lo que nos cuesta tener todo este mega arsenal para todos los usos. En serio, si tú te dedicas a marketing de afiliados, si te dedicas a CPA, a infoproductos, da igual, tú vas a tener templates para absolutamente todos, todos los usos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores porque esta es una de las mejores formas en que se pueden poner las cosas en marcha, compartiendo. Y sin más dilación, quiero hablarte de CanFast. CanFast es una cantidad ingente, ingente de plantillas en Canva, que como tú sabes es un software gratuito que te va a dejar trabajar con ediciones súper avanzadas aunque no seas diseñador. Ya ellos en sí mismo, Canva, tienen miles de plantillas, pero muchísimas en serio. Y con CanFast tú vas a reventar todas las opciones porque créeme que no les falta absolutamente nada. Mira, esta es la página de CanFast, el JVDoc. Si haces marketing de afiliados sabrás lo que es un JVDoc y si no te lo voy a mostrar ahora mismo. Este es el JVDoc, ¿ves? JVDoc o JVDoc. Y es una página en la que el productor, en este caso el productor de CanFast, pone todos los datos relevantes del producto. Nosotros vamos a irnos directo a la página de ventas. ¿Ves? La página de ventas es esta. La voy a abrir. Mírala, qué bonita. CanFast. Ahí está la página, súper bonita. Muy, muy bonita. Y me voy a ir directo a lo que podemos encontrar en CanFast. Módulo 1, 800 Fits. Más de 800. De 1080 por 1080. En Fashion, en este caso tiene Fashion. Tiene más Fashion, más Estilismo. Belleza y Dieta. Más de Belleza y Dieta. Fíjate los diseños de los distintos colores. Cómo van todos súper armoniosos. Hay montones. Ese es el módulo 1. El módulo 2 son más de 700 historias también para... Y estas historias te pueden servir para un montón de cosas. Para Pinterest, para Instagram, para TikTok, para un montón de cosas. Son estáticas. Pero, oye, te sirve. En el nicho de Home, que está muy bien. Más de Home. La voy a pasar súper rápido. Comida. Más de comida porque tiene un montón de cosas. El Grid Design, es decir, de 3,600 por 3,600. Que son tipo carrusel, pero no llegan a ser carrusel. ¿Ves? Así se ven en el timeline de Instagram, en este caso. Hay varios nichos. Health, Financial, Marketing, Arquitectura, Beach Beauty. El 4 son carruseles. ¿Ves? Mira qué carruseles tan bonitos. Más carruseles. Súper bonitos. Para que tú los puedas poner con el texto que tú quieras y el color que tú quieras. Más carruseles. Mocaps. Mira qué belleza de mocaps. Son súper bonitos. A mí me encantan. Fíjate qué bien diseñados. Simplemente para que tú pongas ahí lo que quieras anunciar. Ahí están. El módulo 6 son diseños de e-books. Este tiene 99 páginas. No 29 páginas. Míralo. Para que hagas unos lead magnets o unos e-books para subirlos a cualquier sitio. Súper, súper buenos. Aquí tienes 56, 46. Míralos ahí. Y esto es lo que tiene el FE, la versión FE o front-end. Son todos estos. Cuesta 13.99. Tu uso personal. Y atento. Private level rights. Private level rights. Las etiquetas privadas. Esto quiere decir que tú lo compras. Este producto lo vas a comprar tú. Y te van a dar todos los permisos para que le puedas cambiar el nombre del autor. Y puedas ser tú. Para que tú lo puedas revender al precio que tú quieras. Lo puedes vender en paquetes, entero, uno por uno. Da igual. Las etiquetas privadas son súper, súper buenas. Y te va a costar sólo 16 dólares. Y desde luego tiene más cosas. Me voy nuevamente al GbDoc. Y vamos aquí abajo. Mira, estáis introduciendo tal. Te la va a presentar. Muy bien. Y aquí viene lo que es el FE que acabamos de ver. El precio y todo lo que tienen. Luego viene el otro uno. Que son 34 dólares más. Con 2.500 feeds, feeds post, 2.500 stories, más de 90 grids, 200 carruseles, 50 mockups adicionales, 270 ebooks, 20 posters que aquí no tienes en la versión FE y 20 tabnails que tampoco tienes en la versión frontend, la versión inicial. Viene el otro dos, que son 750 slide decks. Esos son slide decks. Es decir, presentaciones que no tienes en las dos anteriores. Brushures que tampoco tienes en las anteriores. Facebook post designs. Cars. Mira, name card designs. Poster designs. Terminal designs. Y bueno, esto es ya para nosotros los que estamos promoviendo el producto. Y con esto tú ya tienes aquí 59.97 más 34.97 más el 15.99 si decides comprar la etiqueta privada que para mí es muchísimo mejor siempre. Yo la tengo. Yo ya soy dueña de este producto. Yo lo puedo poner como yo quiera. Y en total son más de 100 dólares por tener un montón, un montón de templates en Canva. Yo me voy a meter a mi Canva para que tú las veas en directo. Esta es una de mis cuentas de Canva. Y fíjate que te voy a poner aquí. Te las voy a mostrar. A ver si hay alguna que pudiera mostrarte. Mira, esta de Coversy Book. Yo te la voy a dar gratis. Si compras con mi enlace, esta parte es gratis para ti. Mira, esta por ejemplo son los mockups. 20 mockups. Que es la versión del frontend. Quiero que veas que bonitos son. Mira, que bonito. Súper guapos. Súper bonitos. Y tú aquí simplemente pones lo que quieras poner. Por ejemplo, vamos a poner una foto aquí. Elementos. Y vamos a buscar aquí chica bonita. ¿Por qué se ve bonita? Es una cosa. Vamos a poner fotos. Por ejemplo, una en vertical. Vamos a poner fotos. Que sea vertical. Esta misma. No voy a dar más mal. Lo voy a cerrar. Y tú esta foto simplemente la pones ahí. ¿Lo ves? Súper rápido y súper bien. Voy a darle. La voy a quitar. Separar de la imagen. Ahí está. Voy a dar control C, control V. Para tener más veces. ¿Ves? Ahí. Y luego aquí. ¿Ves? Súper rápido y súper fácil. Y lo mismo con todas estas. Aquí si tú tienes un curso, pues lo puedes poner. Este es otro tipo de mockups. Súper bonitos. Este es otro. Pero, ves, ya están listas para que tú simplemente las trabajes. Son así de fáciles. Si no te gusta esto, bueno, pues lo puedes cambiar. ¿Ves? Aquí viene el color. Esta es la paleta que hubiesen usado. Pero a lo mejor tú quieres esta. Esta paleta en verde. Y quieres que este botoncito, ¿ves? Que es perfectamente editable. Lo puedes ver. Todo se puede editar. Todo, todo es editable. Lo queremos en este. Bueno, en este verde no. Porque no se veía bien. Vamos aquí abajo a hacerlo. Vamos a destrozarlo. Pero es simplemente para que tú veas cómo cambia. Y este negro lo vamos a poner en este. Es ahí. El blanco lo vamos a poner en azul. ¿Ves? Ahí está cambiando. Y este lo vamos a poner en blanco. Ya está. ¿Ves? Así he modificado rápidamente una plantilla. Que ya está hecha. Y es súper fácil de modificar. ¿Ves? Aquí te ponen colores muy asépticos. Para que tú puedas modificarlas. Mira, también tienen este otro tipo de mocaves. ¿Ves? Súper bonito. A mí, la verdad, me gusta muchísimo. Y esto es solamente una. Una parte de las plantillas. Porque hay un montón. Como lo has visto aquí. Mira. Todas estas que ya has visto junto conmigo. Las hemos abierto. Las hemos visto juntos. Hemos modificado esta. ¿Ves? Que son súper fáciles y súper bonitas. Luego tienen todo esto. Y la verdad es que por 100 euros. Tú tienes montonazo de cosas. Los feeds. Pero muchísimo. Más de 2.500 feeds aquí. Para cualquier tipo de red social. Stories. Y luego este otro. Con slide bags. Brochures. Una barbaridad. Y tienes muchísimo, muchísimo Canva. Para hacer de todo. Pero de todo. Atento. Como yo ya compré con los derechos de marca privada. Aquí abajo de este video. Te voy a dejar Canfats. A un precio increíble. Todo el embudo completito. De principio a fin. A un precio súper, súper increíble. Y si estás en mi lista privada. Si estás en mi lista privada. Esto es gratis para ti. Gratis. Vete a donde ya sabes que están. Todos nuestros freebies. Y yo te voy a dar. Todo Canfats. Completamente gratis. Solo por estar dentro de mi lista privada. Ve a buscarlo donde ya sabes donde. Y si no estás en la lista privada. Hombre. Es el momento que te suscribas. Porque vas a tener muchísimas cosas. Muy buenas para tu negocio. Incluso para hacer negocios. Tú mismo. Como es esta parte. A mí esta parte me da muchísimas ideas. Para hacer negocio y ganar dinero. Bueno. Pues tú lo vas a tener gratis. Te dejo aquí abajo el enlace. Para que te suscribas a la lista privada. Desde luego es de pago. No es gratuita. Pero de verdad. De verdad. Vale muchísimo la pena. Y si estás en la lista privada. Corre. Ya sabes dónde. Y vas a tener el acceso a todo Canfats. Todo el embudo de venta. Completamente gratis para ti. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería presentarte Canfats. Para que veas que es todo Canva. Para todos los usos. Un montonazo de plantillas. Absolutamente editables. Al 100%. Como ya has visto. Te envío un abrazo marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.